Union Aquiles Convert Extend Plus Red Zoo Biblete tipo equilibrio, salido en septiembre del 2019 en Japón Utilizado por Akaba Aiga con un peso de 63 gramos Leyer Union Aquiles Basado en Aquiles, uno de los héroes más icónicos de la Guerra de Troya Personaje principal de la Ileada Considerado el mejor guerrero por su perfecto equilibrio entre fuerza, inteligencia y velocidad Pero a su vez de carácter explosivo que lo volvía temible Su muerte fue a causa de la flecha lanzada por París que llegó a su talón guiada por el dios Apolo En el chip encontramos el glorioso perfil de Aquiles portando su gran yelmo Y su cuerpo forma un escudo cuyo centro plasma una A invertida Posee cuatro dientes, el primero y el tercero son de buen tamaño Pero el segundo y el último son todavía más altos Por lo que con sus cuatro clics de gran resistencia consigue un aguante estallar excepcional Ganándose el espectacular Rango S, uno de los mejores chips de todo el sistema El Weight Retsu pone su peso en tres puntos opuestos Lo que brinda una muy buena resistencia además de potenciar la fuerza de impacto en estas zonas Haciéndolo bastante eficaz en combos de ataque Aunque de un lado haya dos y del otro un solo hexágono No ocasiona desequilibrio por sí solo Pero en conjunto con el disco Convert La diferencia en desempeño es más notable según el lado al que queden alineados De lo cual hablaremos más adelante La base Union se divide en cuatro segmentos Dos pequeños que representan escudos y otras dos que son espadas gigantes Lo que busca es equilibrar ataque y defensa Ya que la zona de los escudos es sumamente suave y baja en retroceso Mientras que las espadas tienen tres puntos de contacto con gran potencial de smash attack Sobre todo en el centro donde su tremendo filo es capaz de atorarse con el rival y dar tremendos impactos Además como su inclinación está lo suficientemente expuesta Puede conseguir golpear eficazmente desde abajo y levantar a sus rivales con un gran open attack Este es su modo velocidad Donde pesa 10 gramos Pero al colocarle la Union Sword pasará al modo poder Aumentando su peso hasta 15 gramos Lo que potencia la fuerza de sus impactos Permitiéndole causar mucho más daño Además consigue dos filos extra en la espada azul Haciendo todavía más fuerte sus open attacks Y claro al ser más pesado su aguante a estallar se eleva considerablemente Pero gira un poquito menos de tiempo Además su gran peso le permite frenar a sus rivales con gran efectividad Compensando su propio retroceso Haciéndolo excelente tanto en ataque agresivo como pasivo Por su parte el modo velocidad es muy eficaz en ataque agresivo Ya que acelera increíblemente rápido en puntas planas Lo que es ideal para alcanzar y noquear a sus rivales al empezar el combate Estos pocos segundos consigue aumentar su fuerza de impacto enormemente Pero conforme se alarga el combate Su fuerza disminuye Y el retroceso que sufra aumenta Perdiendo muy rápido su energía cuando ya no lleva velocidad Por lo que debe ganar tan rápido como pueda Y teniendo en cuenta que es más propenso a estallar y a ser noqueado que el modo poder No es conveniente usarlo en estilos pasivos Es importante saber que con el tiempo las espadas se desgastan y su fuerza disminuye Pero afortunadamente sigue siendo perfectamente utilizable Solo que con menos potencia Es una base sumamente fuerte que puede ser usada sin problema con cualquier chip Cabe resaltar que tiene dos debilidades Los base de giro puesto que le roban fácilmente energía O bien el ser esquivados al inicio del combate que es cuando más daño causan Y quedarse sin fuerza para vencer al rival En conjunto Junion Aquiles Retsu es bastante bueno El weight potencia los mejores puntos de la base Y el chip es de lo mejor que hay Por lo que es fenomenal tal como viene Disc Convert Disc en forma de cruz Compuesto de una capa superior de plástico y una debajo de metal Dejando la mayor parte de su peso en la parte inferior Lo que eleva radicalmente la estabilidad de un Bey Otorgándole una gran defensa Y en puntas de ataque facilita patrones de flor al tener mayor firmeza con el suelo Además de tener una resistencia media alta Tener tan abajo los segmentos de metal puede ser un arma de doble filo Si sale todo bien puede frenar caídas Impulsarte con el suelo para brincar y caerle con fuerza desde arriba al rival O bien que si te pegan desde arriba Hacerte rebotar para regresar impactos de forma brutal Pero por el lado negativo El roce con el suelo también es frecuente que te haga alocarte completamente Haciéndote perder de forma catastrófica Además de que sube considerablemente el riesgo a estallar por su enorme inercia Dándole muchas virtudes pero también riesgos Por lo que no es una pieza que deba usarse a la ligera Además posee la peculiaridad de ajustar su distribución de peso De un lado el centro metálico posee una relieve con una flecha Y del otro está completamente liso Sin embargo de un lado del plástico hay un pequeño fragmento de metal Que quizá parezca pequeño Pero al quedar más lejos del centro La inercia que genera es mayor Logrando compensar el peso y formar el modo equilibrio Pero si levantas y rotas el plástico Puedes llevar el pequeño metal al mismo lado del relieve Cargando más peso en un solo punto Este es el modo inestable Que en teoría provocaría un giro irregular y tambaleante Pero debido a que el peso está distribuido en forma de cruz Y los dos lados fijos tienen más metal que los modificables Logra mantener una excelente distribución de peso Pero este lado queda un poquito más pesado que el resto Por lo que genera un leve, casi imperceptible jalón a los extremos Que eleva su tiempo de giro Así como el potencial de sus impactos en esta zona Haciéndolo excelente para combos de ataque y de resistencia Mientras que el modo equilibrio al ser más estable Se queda con mayor firmeza al centro Lo cual es muy efectivo para combos defensivos En general no afecta de qué lado lo coloques A menos que estés usando el peso Retsu Donde se suma la descompensación entre ambas piezas Haciendo muy importante fijarse de qué lado está quedando el peso Usando el pequeño metal como guía En ambos modos tenemos la opción de alinearlo con el hexágono central O bien con el esquinado En el primer caso, el peso se equilibra ligeramente Ya que es como si agregaras un hexágono extra en el weight Lo que te hace más estable y defensivo Pero disminuye notoriamente tu tiempo de giro En el segundo caso, concentras más peso en una esquina Lo que sube tu resistencia y el poder de tus impactos Pero es levemente más difícil de controlar en puntas agresivas Cabe resaltar que da igual si pones a Retsu de un lado o del otro Solo son cuatro variantes según la alineación del hexágono con el metal inferior Sin duda tiene muchas opciones y potencial Pero sus contras la hacen riesgosa en batallas competitivas Por lo que tienes que aprender a dominarla para sacar su máximo potencial Driver Extend Plus Es uno de los drivers más chaparros de todo el juego Que además cuenta con tres modos El primero es el modo resistencia Que consiste en una punta filosa que brinda un gran tiempo de giro Así como una fenomenal vida después de muerte Que lo hace excelente para combos de robo de energía El segundo es el modo defensa Que tiene el mismo tiempo de giro que el anterior Pero como la parte plana queda más arriba Suben las posibilidades de que roce con el suelo Lo que puede hacerte girar a los lados para esquivar ataques Dar contraataques sorpresivos O con más frecuencia salirse de control y caer del estadio Realmente no tiene cualidades defensivas Más bien cambia entre ataque y resistencia Pero tienes muy poco control sobre ella Haciendo demasiado aleatorio su desempeño en el estadio Por último está el modo ataque Ahora el filo queda escondido por completo Y se vuelve una punta súper ancha y plana Que le brinda una tremenda agresividad de movimiento Que es súper difícil de controlar Por lo que quizá en ataque puro no sea la mejor opción Pero al tener una destacable resistencia y vida después de muerte Puede ser una gran alternativa para destroy En combos híbridos de ataque y resistencia Su mayor inconveniente es que la suavidad de su punta La hace muy fácil de noquear Pero aún así es un driver excelente para resistencia Y robo de energía Desempeño Union Aquiles en su combo base Tiene demasiadas alternativas De inicio está el modo poder y velocidad Que a su vez pueden usarse en modo equilibrio o inestable Con las cuatro alternativas Según la alineación que tengan con Retsu Y todos estos pueden usarse en tres puntas diferentes Dando un total de 24 variantes Pero siendo honestos La diferencia más notoria se da debido al driver En punta de resistencia El modo velocidad es mucho más susceptible a perder Al ser más ligero Facilitando ser noqueado o perder por resistencia Mientras que en modo poder Se mantiene con mayor firmeza Recibiendo golpes y contraatacando Consiguiendo mejores resultados Aquí Convert en modo equilibrio Se salva mejor de las caídas Pero se suele quedar corto en tiempo de giro Mientras que en modo inestable Da golpes más fuertes Que le hacen ganar con más frecuencia por resistencia Aunque es más fácil de noquear En punta defensiva Tienes muy poco control Haciendo que todo sea muy aleatorio Puede alocarse intensamente Y salirse solo del estadio O sorprenderte con tremendos impactos Pero otra vez El modo poder es más eficiente Al tener mayor peso Que le ayuda a mantenerse dentro del estadio Aquí el modo equilibrio Facilita que te quedes calmado Mientras que el inestable Propicia que te aloques Dejando el resultado a la suerte En punta de ataque Es sumamente difícil de controlar Por la suavidad de la punta Saliéndose fácilmente del estadio Pero en caso de lograr acertar el lanzamiento Puede ser tremendo su poder de impacto Tal vez no tanto como una punta de goma Pero sí efectivo Curiosamente El modo equilibrio de Convert Es el que más fácil se sale del estadio Mientras que el inestable Tiende a chocar con las paredes Para impulsarse Y golpear con más fuerza La alineación de Ritsu y de Convert Afecta principalmente en tiempo de giro Por lo que cuando queda todo del lado central Tiene poca resistencia Y es ineficiente Mientras que si queda en el lado esquinado Tiene más tiempo y fuerza de acción Si bien puede ser muy bueno tal como viene Extend Plus y Convert No se llevan del todo bien Ya que al quedar tan chaparro Es muy frecuente Que pierda el control Por los roces del estadio Por lo que tiende a ser algo Impredecible en sus resultados Prueba de giro Ha pasado un año Desde el final de Chosex Aiga sigue siendo el campeón mundial Pero ahora vive plenamente El espíritu del Blader Gracias a las lecciones Que le dejaron Shu y Baruto Por lo que decide crear su propio torneo El Battle Journey Emocionado por conocer A nuevos y poderosos jugadores Notando de inmediato La increíble conexión Que Drom y Delta Tienen con sus base Cosa que llama su atención Y desea enfrentarlos Ahora nos muestra Que ha logrado superar La arrogancia Y el enojo Que alguna vez Lo llevaron a su ruina Logrando brillar Con su Gold Turbo Mientras inspira A las siguientes generaciones De Bladers Con su sorprendente Intensidad en batalla El final de la beat El final de la batalla Y el enojo Ya enojo ¡Suscríbete! 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 Combo Union Aquiles Convert Quick Dash El gran poder y la velocidad del driver saca el máximo potencial de Aquiles. Claro, debe ser capaz de dominar la agresividad de la punta para acertar impactos tan pronto caigas en el estadio. Union Aquiles Convert Charge Ve de ataque pesado que busca frenar a sus rivales con potentes golpes, o si calculas bien el impacto, sacarlos fácilmente del estadio. Union Aquiles Sting Power Combinación protagónica que te permite acelerar y pegar con gran fuerza. Union Aquiles lleva el tipo equilibrio a un nivel completamente loco. Son tantas posibilidades que entenderlas y escoger la mejor para cada situación no será sencillo, pero si dominas las sutiles e importantes diferencias, lograrás desatar un enorme poder. No por nada, es el Bey de un niño prodigio como lo es Aiga. ¡Gracias por comentar y hasta la próxima!